Estamos aquí en una serie de vídeos que estamos haciendo de cómo configurar un servidor PLEASE dentro del contabo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos, si nos damos cuenta aquí, es que nos va a tener que generar como un enlace que nosotros deberíamos de coger con el comando PLEASE LOGIN. Entonces, una vez que lo tenemos configurado y que lo tenemos hecho, simplemente tendríamos que ir a la página web, copiarlo. Evidentemente, aquí nos ofrecería un pequeño fallo porque estamos utilizando un código pregenerado a la hora de poder colocarlo. Y como veis, aquí tendríamos que rellenar los datos del contacto de PLEASE. Simplemente una vez que aceptamos lo del tema del certificado, lo único que tendríamos que hacer sería introducir nuestro nombre completo, el email de contacto que nosotros queremos hacer y luego, como veis, necesitaríamos colocar también lo que sería la contraseña específica de nuestro sistema. Entonces, bueno, como veis aquí, directamente estaríamos rellenándolo con el correo por defecto que nosotros queremos manejar en estos aspectos. Una vez que lo tenemos, tendríamos que colocar una determinada contraseña. Yo, por ejemplo, le voy a colocar una contraseña que tenía por aquí ya especificada. Simplemente la pego y ya está. El siguiente punto que tendríamos que darle sería que tendríamos que meterle una licencia de PLEASE. Evidentemente, tal como nosotros lo tenemos puesto, cuando tú la compras desde Contabo, puede ser que te den, que hayas seleccionado tener una licencia específica de uso. Entonces, esto normalmente suele llegar en un correo electrónico y en ese correo electrónico suele venir esa clave de PLEASE. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería copiarla directamente desde aquí, con esa PLEASE license, irnos directamente a nuestro sistema y pegarla a partir de ahí. Y luego ya, sin más, podríamos llegar a realizar el proceso de entrar y empezar a configurar nuestra cuenta de PLEASE. Entonces, tal como lo tenemos colocado y estaría hecho, estos serían los pasos iniciales que nosotros tendríamos que dar para empezar a configurar lo que sería el sistema con lo que nosotros tenemos puesto. En siguientes vídeos vamos a ir viendo diferentes cosas que tenemos que hacer cuando configuramos un servidor de PLEASE por primera vez, para que veáis un poquito cuáles son las características esenciales que nos pasan en este caso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, gente. Hasta luego. Gracias.